El Dr. Maquijero, un cruel y ambicioso científico, pertenecía al maligno ejército mejor conocido como la patrulla roja, la cual fue destruida en su totalidad por Goku. Tal serían los deseos de venganza de este sujeto que fue capaz de desarrollar una tecnología tan avanzada y poderosa que logró crear unos seres de gran poder, mejor conocidos como los androides. Pero serían dos de sus creaciones las que más sobresaldrían. Dotados de una capacidad de energía inagotable, los androides número 17 y 18 sembrarían el caos, la muerte y la destrucción en el planeta tierra, los guerreros Z no habían sido capaces de enfrentarlos. Dotada de una fuerza superhumana y una frialdad sin comparación, la androide número 18 era una guerrera formidable, no había peleador capaz de superarla. ¡Gracias! 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 El androide número 18 tiene su primera aparición junto a su hermano gemelo en el capítulo 349 del manga y número 133 del anime, su nombre real era Lazuli y junto a su hermano Lapis eran un par de jóvenes huérfanos y delincuentes, en un momento desconocido fueron raptados por el maligno Dr. Maki quien comenzó a experimentar con ellos, reestructurándolos a nivel celular como los androides avanzados de base humana número 17 y número 18, contando también con el avanzado sistema de energía ilimitada. Este procedimiento desconocido los reinicio por así decirlo y la memoria de estos dos fue borrada por completo, sin embargo sus personalidades se mantuvieron casi intactas en su mayoría, esto había provocado que ambos androides dejaran de sentirse completamente humanos y estos aborrecian al maldito viejo que les había hecho eso. Cabe destacar que en su programación tenían insertado muy dentro de su subconsciente el objetivo de asesinar a Goku, a partir de aquí dividiremos al personaje en dos versiones, puesto que transcurrieron hechos distintos en dos líneas de tiempo completamente diferentes, el futuro de Trunks. En esta línea temporal la androide junto con su hermano estaban casi listos, sin embargo Goku moriría por su enfermedad del corazón aproximadamente 6 meses antes de que fueran activados, en esta época alterna es de suponerse que el Dr. Maki no creó al androide 19 y por ende jamás fue reconstruido como un androide, sea como sea fue aniquilado por sus creaciones quienes comenzaron su ataque contra la humanidad. La número 18 de esta línea de tiempo era mucho más sádica y violenta que su versión del presente, según palabras del propio Trunks, tras enfrentarse contra 17 y 18 del presente, los androides de este futuro alterno eran muchísimo más malignos, sí, pero más débiles, diciendo que al menos podía llevar una batalla más duradera y pareja con estos. Por ende, he de suponer que su poder estaba algo por encima de los 180 millones que calcule para Trunks e igual o inferior a los 250 millones. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Goku, tras mostrarle su transformación a Trunks, el cual tengo en aproximadamente 250 millones o ligeramente superior, sorprendió a Trunks, el cual mencionaba que, efectivamente, Goku sería capaz de vencer a tales monstruos. Por ende, el poder del androide número 18 de esta época debería rondar entre los 220 y 250 millones de unidades, pero he de aclarar que Trunks desconocía que los androides número 17 y 18 de esta época en realidad se estaban conteniendo y siempre luchaban con al menos la mitad de su verdadero poder, esto revelado por el mismo 17 momentos antes de enfrentarse a Gohan del futuro en el manga. Sería por este nivel de poder que ambos aniquilaron a los guerreros Zeta de la época e inclusive a un recién transformado Vegeta, en fase Super Saiyajin, que debería rondar el poder de Goku en Namek, recordemos que en esta línea de tiempo nuestros héroes no sabían que llegarían los androides a atacarlos y por ende no comenzaron su exhaustivo entrenamiento con el fin de volverse más fuertes. Pasarían los años y los únicos adversarios para ellos serían Gohan y Trunks, de los cuales Gohan le calculó un poder en Super Saiyajin algo similar a los androides, puesto que Trunks mismo dio a entender que su maestro era capaz de derrotar a cada uno de los androides por separado y con muchísimo, muchísimo esfuerzo, sin embargo siempre aparecía el otro para ayudarlo y ponerlo en dificultades. En 18 junto con su hermano gemelo lograrían asesinar al Mirai Gohan y dándole una paliza de muerte al joven Trunks quien sobrevivió a duras penas, lo que los androides no sabían es que Trunks en el tiempo que había desaparecido había viajado un pasado alterno y había incrementado sus poderes enormemente. Finalmente sin mucho esfuerzo el androide número 18 sería derrotada fácilmente por aquel poderoso supervivir. Esto en cuanto a los acontecimientos de futuro. Volviendo a la línea temporal que todos conocemos como el presente, la androide número 18 sería despertada por un Doctor Hero convertido en androide y presenciaría como su hermano asesinaba al fin aquel desgraciado anciano. Ambos encontrarían al androide 16 y rescatarían su cápsula que lo mantenía en letargo. Tras despertarlo, Vegeta los retaría a un combate en el cual ella decidiría participar. Los increíbles poderes del presumido y confiado Vegeta eran incluso superiores a Goku. En aquellos momentos él ostentaba el título del guerrero Z más poderoso de todos. Al principio Vegeta tendría algo de ventaja y comenzaría a atacarla con sus mejores golpes, como era característico de él. Sin embargo, poco a poco el dorado guerrero Saiyajin comenzaría a disminuir sus poderes, por el cansancio no solo de estar peleando sino también por el desgaste de su transformación. Allí se mostrarían las capacidades de la energía limitada, puesto que la rubia androide se mantenía siempre en su mismo nivel de poder, sin cansarse, sin agotarse. Calculo que los poderes del androide número 18 al ser más fuerte que su versión del futuro alterno eran aproximadamente el doble de grandes, por lo que unos 480 millones serían un cálculo más o menos acertado, quizá ligeramente superior. Tras derrotarlo y dejar a los demás guerreros en el suelo completamente derrotados, 18 procedería a hacerlo imprevisto. Le daría un pequeño beso a Krillin mostrando su atracción por él, y procedería a abandonar el campo de batalla junto a sus compañeros androides. 18 viajaría junto con su hermano y número 16 en una furgoneta y visitaría varias tiendas con el fin de conseguir ropa nueva. Al cabo de unos días llegarían a Kame House buscando a Goku y poco después sería testigo de cómo Picoro se enfrentaba a su hermano en una asombrosa batalla. Todo esto sería arruinado por Cell, quien derrotaría a Picoro, pelearía en igualdad de condiciones con número 16 y, finalmente, absorbería a su hermano, volviéndose el ser más poderoso hasta la fecha. Ella pasaría unas horas aterradoras huyendo junto con su amigo, también sería testigo de cómo Vegeta había logrado incrementar sus poderes. Lamentablemente, la bella androide número 18 caería cegada por el tallo Ken de Cell y, pese a intentar resistirse, sería absorbida por el horrible vio androide. 18 recobraría la conciencia en el templo sagrado de Kamisama, confundida y, tras cruzar unas cuantas palabras con Krilin, ésta escaparía del lugar. 18 encontraría a 17 en el mismo lugar donde había muerto Cell. Ella le había contado que las bombas que se encontraban en su interior habían sido retiradas gracias a Chen Long, deseo que fue pedido por Krilin. Los dos se separaron para vivir finalmente sus propias vidas, ya que su misión de matar a Goku había terminado. Tiempo después, 18 se reencontraría con Krilin porque compartía sentimientos y decidiría comenzar una relación con él, que terminó en matrimonio. La androide de carácter fuerte, poderosa e imbatible, había encontrado la felicidad al lado de alguien quien la amaba como era, a pesar de no sentirse como humana, y tendrían finalmente una hija poco después. Es el primer personaje en derrotar a un super Saiyajin en una pelea justa. Su nombre, Lazuli, junto con el de su hermano, hace en referencia una piedra preciosa llamada Lapis Lazuli. Tras el desconocido procedimiento de transformación en androide, perdería sus recuerdos hasta su mismo nombre, pasando a ser conocida siempre como número 18. Sus componentes artificiales no son completamente mecánicos, más bien son una extraña tecnología con componentes sintéticos, que se adaptan naturalmente al material orgánico. Es de suponerse que su dispositivo de energía ilimitada está hecha de este mismo material. a nivel explotar a nuestro momento que se ve en cuenta de que puedas traer más blot blot blot